Ahí esta Ahí está Ahí esta Ahí está Ahí está Ahí está. hay este paso para dejar este tacón ahí está A.E. se paso para D.A.G. en tacón ahí está A.E. se paso para D.A.G. en tacón ahí está A.E. se paso para D.A.G. en tacón ahí está A.E. se paso para D.A.G. en tacón Ahí está A ver si paso para atrás con el tacón Ahí está A ver